Estamos reactivando todas las actividades en relación al Taekwondo ITF, así que muy contentos por eso y la verdad que los chicos estaban necesitando otra vez volver a la presencialidad en las actividades. ¿Cómo han vivenciado esta jornada y cómo lo han tomado los chicos? La verdad que han superado todas las expectativas. Yo pensaba sinceramente que iba a haber una convocatoria menor, muy sorprendido por la gran convocatoria que hubo y la gente muy contenta y los competidores muy felices de haber podido volver a ponerse los protectores y a tener una competencia como la de hoy. ¿A qué esas personas que estén interesadas en retomar a las clases y demás, a dónde tienen que hacerlo acá en la provincia de Catamarca? Aquí en la provincia de Catamarca pueden comunicarse con cualquiera de todos los instructores que han participado hoy. El Sabon Romero Hugo, la Sabon Joana López, Olmo Marcelo, Sabon Ruiz. Entonces, sin importar a qué logo representen o qué federación sean las que ellos pertenecen. Realmente venimos haciendo un trabajo de unión federativo y estamos muy contentos con lo que estamos logrando. Aquí lo importante es que se practique taekwondo, no con quién se practica el taekwondo. ¿El mensaje para los jóvenes para que vuelvan a hacer actividades físicas, cuál sería? Mira, después de dos años, casi dos años muy terribles, donde el tema de la salud estuvo muy, muy en el ojo de la tormenta, yo creo que es muy importante que los chicos vuelvan, teniendo en cuenta que tienen que tratar de sanar todos esos conflictos emocionales que a todos nos ha causado esta pandemia terrible que estamos atravesando. Y yo creo que no hay mejor cosa que la actividad deportiva para poder tener un equilibrio en nuestras vidas. No importa cuál sea el deporte, lo importante es que hagan actividad deportiva.